¡Suscríbete al canal! 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 invadido muchas veces no solamente bélicamente, sino culturalmente México es un país que ha querido, muchas veces lo mencionó Guillermo Tobari de Teresa, ha querido ser Francia, ha querido ser Estados Unidos ha querido ser muchas cosas que no somos, y yo creo que es muy importante aceptar que dentro de lo que somos a veces pecamos un poco de malinchistas porque preferimos marcas extranjeras, porque no creemos en nuestra cultura, en nuestros productos, entonces digo, hay que ser honestos de pronto el mundo ya no es el que era antes, es un mundo globalizado yo creo que ahora ser malinchista ya es parte de todos pero está bien reconocerlo y sin perder tu identidad eso es lo que yo pienso yo solo soy malinchista con los hombres no me gustan los animales con razón no tienes con razón no tengo cuaderno y con razón nunca no tienes que enchufar ni nada pues es por eso o sea que si te encuentras un francés un americanito por ahí o algo no, no, no ¿qué te gusta? más para acá, más de nosotros más para abajo ya te ventanearon un martintino un morenito para que amarre sí, un colombiano para que no se note mucho pero no colombiano no, no, no no, no si, te gusta el reggaetón ¿a ti te gusta el reggaetón? brasileño una cosilla así un brasileño no, también lo mexicano rico ten cuidado te lo tanzón sacando te lo tanzón sacando ¿tienes experiencias o...? sí, tengo bastantes experiencias pero el reggaetón no fue la mejor opción para mí entonces mejor mexicano pues más barba ¿ves? es que así por eso una barita no mató señores ahorita vamos yo soy como Carlitos y yo la barba ahorita vamos a platicar muy seriamente con Daisy mientras pues vamos a seguir compartiendo mi ruta X por San Luis Potosí esta vez llegué a Tamasopo ¿conocían? ¿a dónde? Tamasopo ¿conoce Tamasopo? no, pero no invitas vamos a verlo vamos a conocer contigo eso seguimos mezclando regresamos seguimos amigos de mezclando pues mi ruta X me trajo hasta las cascadas de Tamasopo vamos a ver que hay en este mágico lugar se dice que es un cachito de paraíso la siguiente parada de mi ruta X Tamasopo para llegar aquí hay que tomar la carretera hacia Ciudad Valles y después de dos horas aproximadamente encontramos el pueblo de Tamasopo en donde después de explorarlo un poco las recomendaciones nos llevaron hacia las cascadas descartando opciones como el Puente de Dios y el Columpio que también son atracciones ecoturísticas de la zona el lugar cuenta con caídas de agua en diferentes escenarios que dan pie a seleccionar tu mejor lugarcito para disfrutar de la naturaleza existen islitas conectadas con puentes de madera y hasta colgantes en donde puedes encontrar diferentes servicios para hacer tu estancia más placentera desde restaurantes, baños, tiendas de souvenirs hasta las clásicas micheladas que son muy populares en estos lugares ya instalado puedes explorar la zona y subir a la cima de las cascadas en donde puedes admirar la belleza del lugar desde las alturas y descubrir la procedencia de toda esa agua también encontrarás construcciones antiguas ya consumidas por la naturaleza que generan espacios de película buenísimos para las selfies que harán morir de envidia a todos tus seguidores el hospedaje en el lugar aproximadamente es de 250 pesos por persona en la zona de cabañas pero mi recomendación es acampar ya que los espacios están muy bien cuidados organizados y el costo es de 70 pesos por persona con todo y el costo de acceso cuenta con todos los servicios sanitarios, contenedores de basura y hasta puedes cargar tu celular el clima es bastante agradable aunque si llueve te recomiendo reforzar el techo de tu campamento para que no te pase lo que a mí sí, el diluvio me despertó con una refrescante brisa dentro de mi campamento pues las tormentas en la Huasteca son verdaderamente intensas tanto que la mañana siguiente la creciente del río desapareció el tono turquesa y la opción de poder entrar a disfrutar las aguas potosinas pues la ruta X terminó aquí en Tamatopo y pues vamos a ver a dónde apunta el mapa X pero pues la vacación sigue y vamos a ver qué más hay en esta ruta pues un pedacito de paraíso dicen en la Huasteca Potosina y tu ruta estuvo buena eh yo me fui con actitud de ruta X y todavía no termino todavía hay más ah, yo me quiero ir a la próxima vámonos, ya tengo compañera de ruta a mí no me lleva a mí nada más me presume las fotos está mandándome fotos y luego hablan de malinchismo eso no es malinchismo yo me fui a conocer mi país no, sí, sí pero no se lleva la muchachada mexicana eso es egoísmo sí, es cierto eso que estás haciendo César yo si fuera secretario de educación de este país ¡pum! este, yo haría un programa nacional para jóvenes en donde el último año de preparatoria todos pudieran viajar a costos muy accesibles a todo su país es increíble increíble que no conozcamos nuestro país que nuestros papás prioricen ir a conocer a Disneyland de España de Estados Unidos que bárbara de Europa que a nuestro propio país y qué bueno que estés haciendo este trabajo sí, de hecho tengo un reto personal de conocer los 83 pueblos mágicos ahí voy pues a ver si me pego aunque sea el 83 le voy pegando los 20 pues a ver si me lleva mínimo a uno, ¿no? el 83 aunque sea ahí a mi pueblo pobre ojo, esto queda grabado la siguiente ruta X se van todos conmigo chin chin el que chille es en Chihuahua el chino no hasta tu chino el chino no por querer hablar mal de mires así es no, pero justamente como lo dice Carlos ya los quiero ver aquí acampando y en la Huasteca claro no, ya no vamos a ir a la Huasteca aunque ya vamos a ir a otro lado no, pero justamente como bien lo dice Carlos aquí lo hemos dicho mucho en Mexclando es impresionante cómo nos preocupamos y ahorramos por conocer Europa, Francia y es nuestro sueño dorado de todos malinchismo la verdad y de repente dices oye, ¿qué de Estados aquí de la República? conozco ay no yo no voy a conocer aquí primero conozco Europa no se necesita pasaporte entonces no conozco exacto pues mira Deysi no me dejará mentir pero yo soy de aquí del DF yo soy rata de ciudad de toda la vida y tuve más adelante de César me imagino que vas a entrar a un tema en el que Deysi y yo compartimos una experiencia profesional pero a mí me sorprendió cuando yo me fui a trabajar allá a Chiapas de lo que César va a hablar más adelante de todos todos mis amigos o la gran mayoría de mis amigos de aquí del DF me decían ¿cómo que vas a Chiapas? ¿cómo es? haz de cuenta que me iba yo a la India de verdad la gente llevas agua embotellada pero allá que hay casi casi hay hay coches hay civilización no bueno si vamos a poder hablar por teléfono allá porque se escucha re lejos no sabes que eso es una idea muy del DF y digo yo que que soy de provincia como dicen aquí en DF ¿qué haces aquí? no es que si se imaginan no todos pero la mayoría es como que Guadalajara ay pero si hay antros te juro que cuando yo llegué aquí a DF me decían si hay antros allá pues claro ya hay carros ya hay tren ya hay hay gente hay cine hay gente al dentro exacto o sea ya tienen luz te lo juro también hay malinchistas si si en todas partes en todas partes pero si es como como bien dices tú viajamos dentro de nuestro país y parece que pero que tal si les dices vete a Miami uff así mira hasta tres veces ¿no? ¿cuándo vas a Miami? ¿cuándo tenías tu vuelo ahí? ahí está Palapa ah verdad Chino claro Iztapalapa aparte es súper clave en la historia de México no solo del DF no aparte del diacruz es chino ay es que el chino ya participó ahí en el diacruz pero con razón se me hacía conocida la cara el chino yo decía la vi en algún lado pues en Semana Santa hombre ahí estaba el chino recordando un poco la conquista entró por Iztapalapa así es ¿no? así es entonces todas las zonas digamos que rodean al DF son de súper importantes claro importancia histórica por todo lo que significa ¿no? Tepito siempre ha sido un barrio bravo Iztapalapa pues tiene este historia eso histórico etcétera como la historia de Romeo y Julieta una historia de Romeo y Julieta aquí en México o sea y uno no lo conoce hasta que te te dedicas adentras al corazón de la ciudad te dedicas a estar a estar buscando este tipo de lugarcitos e historias muy muy padres de nuestro país lindavista ¿no? lindavista hombre obvio obvio es más importante y señores pues hay que hacer un break para todos los que nos están viendo aquí en en redes sociales y nos están escribiendo Miguel Maestro este Juana que también nos está escribiendo en redes sociales en Facebook y si no lo han hecho pues escríbanos en Facebook como Mexclando México y en Twitter como hasta fotitos nos están mandando oye no pero aparte bien chulos y bien bonitos todos ahí nos compartieron unos videítos de felicitación todos se pusieron bien chulos señores formas de amor mañana estrena María Caruna así que no se lo pierdan Hipódromo Condesa este este Answer también nos mandó Miguel Maestro nos mandó Caravana Fantasma que nos tuvimos aquí bueno todo chico guapo que se puso ahí a felicitar nada más faltó el Chino qué bonito ahorita chino ¿dónde andas hombre de veras? oigan está produciendo no le metan tanta carrería ¿cuál produciendo? pues si está ya platicando el Chino y que me dejó el licuado ahí en la casa se fue a fumar yo te defiendo maestro nos nos me dejó el licuado ahí de Papá Antonio en la casa hombre que porque le iban a dar su licuado vea Chino tuvo otras cosas más importantes y hoy le toca me cambió el licuado por el nutritivo chicas la verdad digo ustedes no tienen la suerte que Daisy tiene de ver al Chino pero desde que llegó aquí Daisy no lo ha dejado de vuelta ¡qué raro! ¡Chino! 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 es la neta es más dice Chino que ya que te largas de la cabina que porque ahorita viene de Chino pero ya me tocó ya me tocó les van a tocar su música moderna ¿verdad? si necesita reggaeton que el chino necesita reggaeton que si le da así por ahí ven ven como Daisy no es malinchita muy bien Daisy ¿por qué preferimos viajar al extranjero y no en México? pues yo creo que te haces a la idea de que está siempre a la mano que es fácil que es sencillo que no hay que dedicarle tanto y no nada más pasa con los destinos yo creo sino también con los museos y con muchas otras cosas ¡ay! ahí está belleza no se va a mover nadie se lo va a llevar y la verdad es que nunca va ni lo conoces ya cuando sé viejito ya me pongo a recorrer México no pero aparte ¿sabes qué pasa? siento que es una idea como de cierto estatus el hecho de viajar fuera de México y decir por ejemplo ahora en redes sociales ¿no? subo las fotos de París y de España y acá de hecho ¿por qué no subes una embellezarte? ese es igual de video y bueno los de Europa adoran tengo que confesar que en Tamasopo hay en una parte del video sale como unas ruinitas no sé qué era pequé de ignorancia ahí porque no había quien me dijera pero está como consumido por la naturaleza las mismas cascadas como que se comieron esa parte esas construcciones de piedra qué escenario te tomas una selfie y te juro que puedes decir que estás en Tailandia lo que dijiste tú lo que dijiste tú en redes sociales que estabas te lo juro señoras no estaba en Tailandia estaba en Tamasopo si te la crees un tailandés que vaya a Tamasopo no me lo van a creer van a pensar que estoy aquí ¿dónde está eso? es verdad en tu casa eso es verdad también en el pasado en en Jilitla en las en las de Edward James qué lugar te tomas una selfie y no adivinas que estás en México sí o sea así de fácil a mí me encanta ese concepto de que la naturaleza se empieza como a comer otra vez a retomar lo que es de ella lo que es de ella es como muy característico de los lugares de la Huasteca por lo que yo pude percibir como que todos los pueblitos están como no sé como que la naturaleza ya los está agarrando otra vez no respetan tanto la naturaleza que sí están el pueblito y construye y todo pero la misma gente tengo que confesar que sí es gente limpia y gente que sí respeta a la Huasteca por lo que es o sea le tienen respeto a la tierra y convivir en armonía con la naturaleza está súper padre ¿no? oye César ahorita bueno como el tema que pusieron en la mesa es el malinchismo dale y mencionaste a ser Edward James que este para quienes no conozcan el lugar enamorado de México es un lugar que se llama Gilitla y él desarrolló hizo una construcción surrealista o de tipo surrealista que es un destino turístico en nuestro país que vale mucho la pena aventurarse como tú lo hiciste pero hablando un poquito y recuperando un poco el tema del malinchista habría que ver o siempre hay que ver del otro lado las cosas y yo hablaría de la gente que ni siquiera tiene la oportunidad de ser malinchista y decide ser mexicano y adoptarse en esta patria por supuesto yo creo que un gran ejemplo fue lo platicábamos el programa pasado justo llega a México se enamora primero de de Morelos conoce la huasteca y pues no se va de ahí y ahí se quedó y así y aparte querido por el pueblo de Jilitla porque le dio trabajo a todo a todo la comunidad y es como generó buena buena sinergia buena vibra bueno perdón es increíble por ejemplo ahorita con lo que tú estás comentando me viene a la mente este Vallarta ¿no? que fue rescatado también por recuérdame por favor estos actores estadounidenses ¿no? John Ford perdón este pero bueno ellos le dieron también mucha vida y dices bueno y ahí está ¿por qué se enamoran de lo que nosotros no alcanzamos a ver? como abandonado es impresionante es impresionante como los extranjeros lo triste también es ¿por qué tuvo que llegar un extranjero a a descubrir por qué no nosotros pero eso hay que agradecerlo porque mira o sea pero por qué no nosotros no lo hicimos te voy a decir es un poquito lo que platicábamos a veces ves tan a la mano las cosas que ya no las ves interesantes siempre como cualquier cosa en la vida necesitas ver o escuchar una opinión de fuera para que te abran el panorama de tus circunstancias el hecho de que John Ford este famosísimo director de cine de grandes clásicos como La noche de la iguana con Elizabeth Taylor que bien menciona famosísimo en Vallarta se filmó ahí el hecho de que ellos hayan estas personalidades hayan difundido nuestro país de esa manera le ha significado mucho reposicionarse vender sus destinos perdura en la memoria impulsar el turismo y la vida de estos destinos porque si gracias a ellos Vallarta es tal vez destino turístico tan fuerte tan fuerte ahora como es ahora y Acapulco Acapulco así como la costa historia similar de Francia exactamente entonces gracias a esas personas es que esos lugares son reconocidos a nivel mundial si por eso fue muy bonita tu labor pues en eso andamos enmexclando pero no te vayas a agarrar la fiestona que bueno que lo vuelves a tocar porque señores si está padre por ejemplo en Tamasopo una michelada riquísima el clima lo amerita pero hay que tener moderación para el final estás en un río es un espacio natural en donde el hombre no controla no o sea tú te vas con la corriente la corriente es fuerte aunque hay como algunas postitas estás luchando contra la fuerza del agua que no es cosa poca entonces pasadito de copas si vas eh si te quedas ahí todo con precaución aparte son lugares ya lo hemos dicho que hay que disfrutar en todos los sentidos se disfruta más o menos en todos los sentidos porque aparte entre la caminata el subir las escaleras en el aparte ahí también puedes subir hasta la cascada puedes subir al tope de la cascada así es pero sí si estás como pasado de copas no lo haces no llegas si de por sí si de por sí algunos no llegamos imagínese usted yo por eso lo veo de abajo imagínese usted como que no y hablando un poco de la labor de Mezclando pues señores hoy estamos celebrando el primer aniversario de Mezclando y pues justo es esto redescubrir México enamorar volverte a enamorar y compartir estas experiencias con los jóvenes y pues motivarlos a que armen su propia ruta X que se lancen al reportaje que conozcan la sexualidad de forma diferente que se animen a descubrir México y algo importante el dinero no es un pretexto no digo yo yo el tamasopo por hospedarme ahí gasté 50 pesos o sea comes cualquier cosa en la calle y sobrevives entonces no es como que barato chino exactamente no es como un tema de dinero es más bien como de actitud de quererlo hacer y yo creo que ya se lo hemos dejado muy claro aquí en Mezclando que el dinero no es el pretexto para salir y conocer tu país y enamorarte a través de México exactamente es más si no tienes ganas de salir existen todos los reportajes que te hacen descubrir la ciudad pero pues para no seguir platicando más de esto nosotros vamos a ver el videito que tenemos preparado de Mezclando para que sepan en teoría pues de qué estamos hablando señores Mezclando Mezclando inició en una charla casual entre amigos y decidimos hacerlo realidad así es teníamos la línea súper definida del programa sabíamos lo que queríamos y lo que estábamos buscando y pues aquí está Mezclando así es nos dimos cuenta de la necesidad que teníamos de enamorarnos nuevamente de nuestro México y nos dimos a la tarea de investigar todas esas peculiaridades que tiene nuestro país que no lo sabíamos así es sin dejar de lado temas como sexualidad gastronomía pero sobre todo opciones buenas bonitas y baratas al alcance de todos en un fin de semana súper relax así es estamos descubriendo México y para nosotros pues eso es Mezclando es nuestro bebé ¿Quién es Carla? es una publicista de feña súper soñadora la verdad está súper loca es de estas mujeres que todo lo siente y todo lo dice más bien dice lo que la gente quiere decir pero no se atreve súper soñadora amigable la verdad me viene a poner la tala Mezclando ¿Quién es César? César es un chilango en toda la extensión de su palabra apasionado por la publicidad la comunicación y 100% sonsacador le encanta sonsacar a todo el que esté alrededor y a todo el que pueda siempre y cuando sean cosas positivas y sobre todo enamorado de México en esta segunda temporada pues no venimos solos traemos muchos amigos de nosotros trabajando y sumándose a este proyecto que está padrísimo que nos encanta y bueno tenemos varias secciones secciones nuevas como hoy es viernes y hoy toca con Jess el reportaje que está buenísimo escápate con Gaby y de vacaciones hoy es viernes y acá por lo sabe sexualidad y sexo con responsabilidad eso es una actitud mezclando el reportaje nace a partir de la necesidad de encontrar lugares diferentes a los que uno no está acostumbrado a ir y lugares que te pueden empapar de cultura y aparte con muchísima diversión cada rincón del puerto de Acapulco disfrutando sus riquezas naturales culturales que nos ofrece el maravilloso Estado de Guerrero de vacaciones como fue es para dar opciones diversas y culturales a los más pequeños de casa mientras estamos de vacaciones así es estas cuatro secciones están algunas son fijas algunas son por temporada pero bueno todos con contenido como lo hemos dicho diferente alternativo y económico así es todos sumándole a mezclando con mucha actitud positiva actitud mezclando pues también estamos felices de estar transmitiendo a través de Radio TV Televisión por Internet Escucha lo que ves es nuestra nueva casa así que muchas gracias Escucha lo que ves actitud mezclando actitud mezclando actitud mezclando seguimos mezclando regresamos pues eso es mezclando señores hoy un año aquí con Daisy Salazar con Carlos Zavalet celebrándolo desde cabina naranja en el corazón de la condesa ay que bonito que bonito pues como lo vieron es un proyecto que empezó ya hace un añito bueno un poquito más de un añito empezaron las pláticas y todo al aire ya llevamos un año y bueno estamos encantados maravillados y queremos que estos cumplan muchos y muchos y muchos más porque todavía tenemos mucha lata que darles y muchos viernes que les van a tocar con nosotros y como no todavía me faltan muchos pueblos mágicos que compartir 60 y tantos todavía que nos falta compartir sí porque a partir de hoy ya lo dijo al aire esto lo voy a grabar ¿verdad? bueno va a quedar grabado chino me das una copia por favor porque luego se arrepiente ¿han armado su ruta X ustedes? así se han ido a aventurarse decir ¿sabes qué? hoy tengo ganas de irme a X lugar vámonos yo creo que Daisy sí pero no quiero decir que nos diga Daisy no cómo no precisamente en Chiapas no sí de verdad te aventuraste yo pues yo nací en Chiapas pero toda mi vida toda mi vida viví pues ahora sí que en Tijuana en Guadalajara y nunca era muy chica en el tiempo que estuve viviendo en Chiapas entonces ¿hace qué? ¿cuatro años? sí por ahí cuatro años el año pasado historias historias tuve la oportunidad de ir a trabajar a Chiapas y ahí fue donde ahora sí me dediqué a conocer bien lo que es el estado y sí tu estado aparte mi estado exacto pero sí mi estado hashtag vámonos a Chiapas todos que tenemos que tenemos casa ya y si no por cincuenta pesos donde sea eso en donde sea campas y si nos podemos ahorrar los cincuenta pesos nos ahorramos los cincuenta pesos para los tacos de dos pesos de Guerrero también los tacos exacto como nos dijo Cauri la vez que está pues hoy es viernes hoy toca el cuerpo lo sabe ¿o no? ya llega el viernes el cuerpo se alborota ya lo sacaron y cuando tenemos y cuando tenemos allí es aquí en cabina como que se siente sube la temperatura sube la temperatura y aparte traes un tema súper importante fíjate que sí César me encontré algo bien bien interesante y es esta parte bueno a mí por un lado me encanta el tema de la sexualidad pero también me gusta mucho la arqueología ¿no? y retomando un poquito esto del maldichismo pues yo trato de rescatar de buscarle un poco de buscarle y de rescatar esta parte que nos que de las cosas mexicanas y sobre todo de las cosas prehispánicas que me encantan y resulta que me encontré con una ópera que es sobre eh sexualidad ¿no? pero es una ópera prehispánica se llama Xochicuicuac Cuecuec Chitli ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Otra vez! ¡What! Cuecchicuicuac Cuecuecchitli Cuecuecuitl de chitli ¿no? Es la otra tú No ¿sabes qué pasa? Igual ahorita Chino si nos puedes ir fondeando para ir viendo lo que nos estás hablando es un cantar es un cantar es un cantar poético este que fue hecho elaborado realizado producido por un historiador y musicólogo mexicano que es Gabriel Parellón y esta persona lo que hace es que rescata justamente toda la cuestión prehispánica y todo el manejo de la sexualidad en por los pueblos Nahuas ¿no? Por los pueblos de México mira estamos viendo algunas algunas este imágenes de esta ópera y bueno más que nada esto lo que hace es rescatar un un cantar ¿no? que de pronto fue como lo desaparecieron en con cuando aparece viene toda la conquista lo desaparecen porque hablaba justamente del erotismo de la de la sensualidad de la sexualidad como era manejado y trata más que nada de un la historia es de un viajero que llega al país los esta cultura prehispánica lo que hacía es que tenía unas alegradoras las alegradoras eran eran mujeres muy hermosas que estaban dispuestas que te alegraban exactamente pero eran justo para darles placer a los guerreros ¿no? a los guerreros aztecas entonces anda pero vaya no eran unas prostitutas eran la cueco el tlicuche era bien alegrón muchachas déjenmelo en las alegradoras porque eso del agua no se me da ¿verdad? no se me da pero vaya resulta en verdad resulta bien padre esta ópera porque la lleva ya está puesta en escena desafortunadamente no no es como no tiene como un programa seguido fue en 2014 aparece por primera se presenta por primera vez ya se presentó en el aniversario de Guadalajara ha tenido como 4 o 5 presentaciones solamente en el país y desafortunadamente ahí viene el mal linchismo ¿no? se va a Europa se va a Europa porque aquí no hubo difusión porque aquí no pegó porque aquí y a Europa ya se la lleva ¿no? ¿y si pegó en Europa? pues no lucí todavía no ¿por qué me gustó? dice y enseña que se va a ir a ver la lleva por lo menos ya llegó allá si quieres hacemos la ruta dice y enseña que se va a ir a ver la ópera ya porque aquí no la vio no pero además muy padre porque mira si podemos ver un poquito de las imágenes este todo es utilizado como decía hace un ratito Roy retomando esta parte de la naturaleza todos los instrumentos son hechos este a mano ¿no? incluso ahorita acaba de pasar una escena en donde parte es con metates ¿no? y toda la música es con los tambores con sonajas con metates y con el mismo cuerpo ¿no? entonces vaya desafortunadamente la verdad es que no lo he podido no la he podido ver me encantaría verla en México y este pero me voy a ir a verla pero me voy a Europa pero como no está en México me voy a tener que ir a Europa me hubiera encantado verla aquí pero ya me voy para Europa porque allá está ¿no? 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 si le sabes al no 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 es mala onda pero evadiste el tema ¿por qué? eran entretenedoras alegradoras alegradoras no 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 bueno ahí está el interés ahorita ahí está no pues ahí está ¿qué dónde conseguimos alegradoras? es que ahora hay alegradoras pero justamente justamente esta obra lo que retoma es esta historia de las alegradoras ok eso es perdón tienes toda la razón este esta obra esta ópera ¿no? lo que retoma es el tema de las alegradoras es el tema de la sensualidad de el erotismo este prehispánico y eso es creo que lo que vale la pena porque se está rescatando totalmente todo un bagaje cultural ¿no? entonces pues esperemos pronto poder tener noticias y tener como invitar ¿no? como invitar para para irnos o descuento en el avión por lo menos pero con ciencia de yes el viaje es pues si nos invitas yes con gusto no pero es muy padre vaya lo que podemos ver esto la verdad es que fue algo con lo que me me encontré circunstancialmente y creo que es me gustó el tema como para compartirlo este pero lo que yo pude ver también por internet porque eso es algunas imágenes que vimos pues si la obra vale la pena ¿no? y está muy padre ¿cuál sería el equivalente hoy en día de las alegradoras? las alegradoras híjole pues las alegradoras que están también aquí en el corazón de la condesa aquí en el Tlalpan ¿no? aquí en la bahía de Tlalpan por ahí no hay alegradoras pero sabes que no también hay la merced te voy a decir lo que pasa es que yo creo yo creo que el concepto de la prostituta llega justamente con la conquista ¿no? porque la prostituta es aquella persona que ejerce sexualmente y que recibe un pago ¿no? y en este caso las alegradoras no eran este rollo que podía ser como incluso para ellas es un honor este poder darle placer a los guerreros y los guerreros bueno pues se dejaban querer hay que cumplir lo que tú quieres yo total mañana me voy a ir a dar regalos ¿quién sabe si sea como la última vez? por lo menos que me vaya yo alegre ¿no? es que lo desestresaban si estresa como que irte a los trancas se estresa hay que ir relajado exacto pero se me hace muy interesante este tema ya es de las alegradoras porque yo creo un poquito el tema eje central justo de Bajo el cielo de las tres cruces que es una película que dirigiste y tuviste ahí otra participación si si quieres les platico por favor y el hecho de que esté aquí porque se me hace muy interesante esto de las alegradoras creo que mutó un poco hacia este tema de la venta pues mira más que nada te voy a explicar un poquito el gobierno anterior de Chiapas a cargo del gobernador Juan Sabines y por medio de su esposa entonces presidenta del DIF estatal tuvieron a bien idear una estrategia de difusión de problemáticas del estado porque como ustedes bien saben Chiapas es el estado más diverso de México sino Oaxaca Chiapas Chiapas este y no nada más eso sino el más el más pobre o bueno tristemente la pelea siempre está entre entre esos dos también pero nos invitan a desarrollar una telenovela educativa con un método que se llama educación entretenimiento este que fue desarrollado justamente en una telenovela que se llamó ven conmigo me parece en los años 70 que es una historia de una chica que es costurera tiene mucho talento y se vuelve una gran empresaria y de ahí deriva un sistema de educación entretenimiento que propone a través de ficción televisiva o cinematográfica educar ficcionando casos este como se llama y obviamente casos que son identificados a través de la voz de los servidores públicos del estado y eso se hace una historia se escribe y luego se hacen los personajes se graba tal cual como una telenovela o una teleserie y cada capítulo en sí mismo era embarcada una problemática con una resolución Daisy aquí presente y con la que tuve la fortuna de trabajar y colaborar que es una gran actriz muy joven que tiene una carrera ascendente que es muy disciplinada se nos va a chiquear aquí la muchacha ella encarnó el personaje de una chica que es emprendedora es una chica indígena emprendedora que se llama Maruch y ella es la que organiza todas las mujeres no necesariamente entretenedoras una comunidad indígena ficticia que se llama Tres Cruces que le da nombre propiamente a la película que hicimos entonces que se llama Bajo el cielo de Tres Cruces eso es más o menos lo que hicimos pero ya hace tres, cuatro años bueno con la fortuna de que el comité el jurado del Festival Internacional de Cine de Morelia nos hizo el favor de ver la película y de invitarla como una función especial fue un honor para un proyecto tan bonito la verdad tan de comunidad tan cero malinchista que pues le mira el mayor honor que ha tenido el mayor reconocimiento es que gente tan profesional tan increíble se haya tomado la molestia de ver el largometraje y decir vénganse merecen estar invitados aquí y pues es un orgullo la verdad que ustedes nos inviten a su programa para seguir podiendo darle un poquito darle eco a esto ¿cómo te sentiste haciendo este proyecto? ya o sea en todo estado que les cuente de ahí porque ellos me tuvieron que aguantar ahí viene la parte de que yo échale flores a él primero que nada Carlos para mí es un gran maestro fue mi mi maestro con el que realmente ahorita te he hecho flores a ti César ahorita nos organizamos Chino organizanos aquí por favor yo sí estoy muy agradecida porque yo creo que sin él en primer lugar no hubiera pasado absolutamente nada él estuvo yo lo vi sufriendo todos pero siempre 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 llegaba con mucha actitud él siempre estuvo ahí para guiarnos porque muchos de todos los actores era el elenco totalmente chiapaneco muy muy talentoso muy talentoso sin embargo pues precisamente porque están en provincia no habían tenido la oportunidad de trabajar en televisión entonces si fue algo totalmente nuevo para ellos desde cero desde cero totalmente y si la verdad es que sorprende mucho porque personas ahí es donde entramos que llegan el malinchismo otra vez personas que vienen de argentina de otros lugares muy guapos pero no precisamente con el talento no vemos no volteamos a ver a Chiapas quien va a voltear a ver a Chiapas donde hay actores muy buenos talento natural pero pues talento natural sí totalmente en el DF también habemos talento natural claro claro que padre que interesante este choque cuando tú llegas del DF con una carrera ya de actriz desenvolviéndote con personas que a lo mejor ya conocen el medio la tele ya saben de qué se trata llegas a Chiapas con alguien que a lo mejor sabe actuar pero dice pues yo nunca he hecho tele nunca he estado enfrente de cómo sobrellevaron ese tema yo para mí fue la verdad un orgullo porque por primera vez en mi vida tuve la oportunidad de devolver lo que yo lo que yo había aprendido es decir qué padre me preparé durante muchos años para dirigir para hacer lo que más me gusta que es dirigir cine y televisión y de pronto llego a Chiapas y ahí sí no me quería llevar mal el chiste pero de qué anda o sea de aquí cómo le hago de a dónde le saco mira la verdad es que deja tú porque la tecnología que hacían falta cosas que lo que sea cuando yo empecé a ver la actitud de la gente las ganas de participar en un proyecto dije a mí no me importa ya sé que estoy metiéndome en un problemita pero lo saco tuve la confianza entonces de la institución de depositar no solamente el proyecto en mis manos sino un presupuesto al que yo tuve que responder para mi fortuna se ejerció impecablemente pero no nada más eso tuvimos siempre el apoyo de todos que si llegaba yo no nos alcanza para la locación nos prestaban una casa nos prestaban un coche nos prestaban los pollos muchas indígenas de Sinacantán de Chamula actuaron en el proyecto porque me llegaban a pedir entonces fíjate que hizo como historia la verdad hizo un poquito historia el proyecto en Chiapas es motivo de orgullo no sabes cómo les agradezco a ustedes que se interesen por este tipo de proyectos porque mira cuando tú te dedicas a este negocio del cine es muy difícil yo comparto soy compañero de penurias de muchos de mis amigos directores o jóvenes que quieren empezar a dirigir cine y hacer sus películas es tremendamente difícil aquí Daisy no me dejará mentir y lo que más importa cuando tú quieres hacer algo es empeño tener colaboradores con una actitud como los chiapanecos compromiso compromiso y compromiso pero independientemente de eso que ya les haré llegar una copia de la película pronto este y pues si quieres les hago llegar aquí unas copias para que las regalen muchas gracias les mando unas 10 copias y con todo gusto ya ni siquiera es pirata les digo que ya la vi si bueno yo la verdad de las grandes sorpresas que me lleve es por ejemplo el talento que hay como bien decía Daisy actoral al que nadie volteaba en México y yo tuve la fortuna por ejemplo ver a Daisy actuar y yo no voy a hablar más porque se merece un espacio como el que le has dado la verdad por supuesto mira que te platique un poquito como los regañaba no realmente se ve para los que tengan la oportunidad de ver esta esta cinta si transmite la historia es buena está bien contada te vas metiendo y vas diciendo así como que pues si es real que que mar no te empiezas así como como es posible que exista eso yo digo yo tenía como como el el preámbulo de decir que está basado en historias reales en experiencias de hecho al inicio de la película viene la leyenda entonces empiezas tú a imaginarte y a vivir la historia con con los personajes empiezas como a decir como ¿a poco la va a vender? sí ya está sufriendo con ¿cómo es posible que que existe ese sentimiento? por eso mi 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 relación con con este eh con este tema que tú traías y es porque usan a la mujer ¿no? es como un objeto como que te digo sabes que ahora vas para allá ahora usas para esto entonces creo que es un poco de en este caso pues como de tradición como de circunstancia como de de cosa rara sigue siendo un arraigo cultural ¿no? o sea una costumbre sobre todo en estos pueblos el el uso de la mujer el uso de la mujer sí claro definitivamente es un tema mira la verdad César y qué bueno que me lo recordaste porque es es muy importante de mencionar de qué temas reza la película por supuesto el principal es la trata de de personas pero es un problema no solamente de Chiapas es mundial es un problema universal nos sorprendimos cuando hubo un monitoreo de resultados del proyecto de que empezamos a recibir comentarios de Chile de Brasil de países de Asia que ahí existe el problema de trata de personas y este radica y consiste en el prácticamente el rapto y secuestro de menores para después explotarla sexualmente o laboralmente es una pena espantosa abordamos este este proyecto con testimonios de de funcionarios del gobierno que nos dijeron y nos contaron experiencias e inspirado en eso creamos la historia pero no nada más hablamos de eso hablamos del alcoholismo exacto el papá el papá de Maruch es alcolicazo este es un problema muy serio y este y bueno varios problemas que hacen conciencia pero que que tuvimos la fortuna de manifestar en un trabajo audiovisual colectivo con conciencia de la gente y la fortuna de tener unos actores de primerísima ¿cómo te sentiste cuando de repente en tu personaje eran me van a vender me van a hacer tengo que ayudar a mi papá borracho digo ella lo representó en un personaje pero yo creo que te plasmaste en la gente que lo ha vivido o sea el tomar como su vivencia dices si yo lo estoy sufriendo y sé que es un personaje es que si lo actúas lo sientes ¿no? wow lo que la gente que está sintiendo realmente viviste la historia y te sentiste pues un objeto y te sentiste parte de no te como decíamos los mexicanos no te enchilabas no 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 si hay una escena muy fuerte no se las voy a contar pero que si aún sabiendo que estás actuando aún sabiendo que no es real y que hay un guión escrito y que no lo puedes cambiar es una impotencia incluso de ver al otro actor lo que quiere supuestamente hacer contigo es una impotencia que no tienes una idea y no me quisiera poner en los zapatos de una persona real porque si es un impotencia pero ya lo hiciste ya lo hiciste déjame te cuento déjanos informarte que ya te puse a lo mejor no vivirlo no vivirlo pero aparte es muy padre porque esto que viene diciendo Carlos aquí en México se transmitió en el mexiquense y es donde donde tuvieron esa ventana para poder vernos pero fue transmitida en 22 países claro o sea vale un chismo vale un chismo donde se yo yo si recibí varios de creo que fue de Italia fuera de Italia y yo me quedo porque una amiga precisamente vive allá y me dijo que la vio que se transmitió allá y yo así wow que padre que allá tomen en cuenta o vean más es más interesante ver algo en Hollywood algo así que una historia indígena porque aquí sinceramente no es no le tomamos atención siquiera es muy poca las personas y ni siquiera se dan cuenta de lo que va más allá va más allá es lo educativo era lo que se pretendía con esto pero si fue bueno nada más para finalizar con este tema les digo que fue una teleserie educativa y de ahí desprendió la película un poco mi necedad y capricho la verdad pero vi tan buenos esfuerzos actorales tanta disciplina y dije sabes que se va a morir esto en una serie de televisión porque como ustedes saben la televisión muchachos aunque yo he vivido de ella 15 años es basura o sea basura en el buen sentido porque es el producto más desechable que en el mercado tú ves un programa inmediatamente le cambias otro y ya te olvidaste se desechó peor que un kleenex entonces yo dije un esfuerzo así no vale la pena que se pierda aunque nos hayan visto porque tiene razón Daisy nos vieron en 28 estados del país y en 12 países para ser exactos Cuba Venezuela Argentina Italia Francia etcétera pero entonces lo desprendí me robé literalmente de la telenovela de la serie tres historias y luego inventamos otras escenas que pegaran y quedó lo que dice pues si la recomiendo si la recomiendo si quieren la película escríbanos en las redes sociales nosotros se las hacemos llegar tenemos 10 copias si 10 copias 10 copias para los que nos escriban vale la pena y sobre todo porque conoces de tu país ¿no? así es o sea para englobar todo esto realmente es como un pedacito de chapas es un este pincito que que sacas de ahí porque si son historias reales como yo te la cuentan de una forma que te va envolviendo en una película de una historia pero pues te va te va llevando te va llevando y al final lo que sacas de la película es totalmente real ¿no? así es es la realidad de esas zonas y que muchas veces desconocemos porque ni siquiera volteamos a ver no nos desconocemos simplemente queremos no voltear a ver porque sabemos lo bloqueamos pero miren ya nada más para finalizar mi participación yo les digo independientemente que los quiero felicitar por el año agradecer por la invitación les quiero decir este tipo de proyectos no intenta provocar no son no todo el cine que ustedes vean que retrata una realidad no es para provocarlos claro es para generar una conciencia para saber que hay directores y personas que se preocupan y que le dedican hasta 3 o 4 años de sus vidas a hacer una película que les comparta algo que está pasando en nuestro país que aporte algo positivo que ustedes ustedes que están jovencitos este yo ya no tanto gracias gracias por eso son los que tienen el verdadero poder de cambiar este país de hacerlo mejor y de hacerlo menos malinchista y más proactivo eso es de lo que se trata y yo los invito a que tú con tu programa ustedes con su alegría lo transformen por supuesto pues ahí está el granito de arena de todos de todo el equipo de Mexclando es parte del objetivo ¿no? es parte del objetivo aparte creemos en los jóvenes creemos que nosotros está ahí la fuerza al cambio de muchas cosas así que pues por eso está Mexclando así es y señores estas memes que aparecían de que el 15 no hay nada que celebrar es mentira señores no celebramos al gobierno celebramos esto celebramos México celebramos lo que sí existe la belleza la naturaleza la comida ¿por qué no? exactamente ser mexicano no hay nada que celebrar pero suposable ¿no? bastante cosas muy buena ser mexicano como para no celebrarlo bueno mira malos buenos gobiernos van y vienen y el país sigue existiendo y lo que se queda es el país pero lo que se queda es por lo que uno es mexicano ¿no? eso pues se nos acabó Mexclando señores muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias Daisy muchas gracias que honor tenerlos aquí antes de irme por favor denme espacio chino para felicitar a todos los fans de Ocauri que nos están mandando por aquí tweets que no logramos encuadrar la vez pasada yo les digo no logramos cayó tu técnica no era técnica de todas las de todas las fans a esta Monsecita Guzmán que nos está escribiendo en Facebook exacto a David Brown en este en Twitter y a todos los que nos están escribiendo señores se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por este año señores un honor estar colaborando con ustedes la familia Mexclando sigue creciendo todavía hay más vamos a seguirlo son sacando con este pues tarea de redescubrir México una vez más muchísimas gracias Carlos tenemos 10 películas muchísimas gracias Daisy que honor tenerte aquí como madrina de honor a los dos y pues se acabó Mexclando que sigan teniendo un fin de semana Mexclando Mexclando No tome Santito Nada es eterno Tampoco Mexclando pero nos vemos el próximo viernes en Punto de las 6 por Radio TV Radio TV punto MX presento en Punto de las 6 y y y Gracias por ver el video.